Marcos sabe por lo que lo digo Sí, 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 los móviles No hace nadie caso Sí, sí, sí Eh, habéis pasado Lípticamente de mí Vamos a lamentarlo en vivo Víjense al chino y me voy a mirar No, ¿eh? ¿Dónde va a estar corriendo, chico? Eh, eh, mira, mira Sente joven Sente joven Madre mía, para los chicos España, mira qué sol que hace hoy La hombría Ya, 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 ya No, que no La hombría, bolondón, pa' No